La pandemia parece que está aflojando, no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Estadísticamente los números han bajado en cuanto a positivos, internaciones y muertes. Sin embargo, hay algo que está alertando a los cordobeses, que son las largas filas que se ven en los distintos centros de testeo, pero fundamentalmente en el ex registro civil, donde hace nada más que un par de semanas realmente no había gente para testearse. De repente hay mucha fila de gente esperando realizarse el testeo. Algunos médicos infectólogos lo que señalan es que esto se debe al retorno de las clases presenciales con toda la población en movimiento que esto conlleva. Bueno, a tener en cuenta también de que las cifras que se van reportando, tanto a nivel argentino como particularmente en Córdoba, son buenos en cuanto a indicadores. Y si uno los compara, por ejemplo, a las cifras que reportaba Córdoba hace un mes atrás, bueno, evidentemente hay un descenso marcado de casos. También hay que decirlo que en muchas situaciones ya la gente no se testea. Porque inclusive, vale recordar que desde Nación se había seguido un criterio donde si había presencia de síntomas y esa persona había estado en contacto con un caso confirmado de coronavirus, uno debía asumirse como que efectivamente estaba contagiado. En este escenario se produce el descenso de cantidad de testeos y esas largas filas dejaron de verse. Pero este fenómeno que está ocurriendo en los últimos días llama la atención, donde las filas de a poquito empiezan a ser más largas. Justamente ya lo tenemos en línea al director del Hospital Rawson, Miguel Díaz, para que nos comente cómo está la pandemia en Córdoba. ¿Cómo está Miguel? Joel y Belén los saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Gracias a usted por su predisposición de siempre. Queríamos consultarle acerca de los números de la pandemia, porque justamente lo que comentábamos recién es que si bien se ha notado un descenso en las camas críticas, fundamentalmente una baja en los casos y en las muertes, ahora lo que se está viendo son filas en los centros de testeo, algo que era una postal que hacía días que no se veía. Sí, fundamentalmente hay que tener en cuenta que el número de casos de COVID ha disminuido en forma importante. Estamos todavía en franca desescalada de casos. Hoy tendríamos que considerar para los fines de la pandemia el número de nuevos casos diagnosticados por día, el número de internaciones por COVID y el número de ocupación de camas, tanto críticas como camas no críticas, en el sistema por COVID. Estas tres variables han disminuido en las últimas semanas en forma importante e insisto que estamos en una desescalada importante de casos. A la par de esto, están empezando a circular otros virus respiratorios que no habían estado circulando o no circularon en forma importante durante estos dos años, producto del confinamiento, de las medidas preventivas, de la cuarentena. Entonces, era esperable, como sucedió en el hemisferio norte también, un aumento de la circulación de estos virus y, por supuesto, que las personas van a exponerse a estos virus y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, síntomas respiratorios que personas con síntomas respiratorios que concurren a distintos lugares de testeo para hacerse el hisopado correspondiente porque está incorporado ya esto en la práctica habitual ante síntomas respiratorios. Doctor, ¿la opinión médica sigue siendo la misma? ¿Recomendar al ciudadano que tiene estos síntomas ir a testearse para descartar que es coronavirus y eventualmente sea otro virus? Sí, por supuesto. Por otra parte, en todo el país está haciendo lo que se denomina vigilancia ampliada de virus, no solamente de SARS-CoV-2, es decir, del virus que produce la COVID, sino de otros virus respiratorios, incluyendo el virus de la gripe y el virus insincial respiratorio. Hay centros en el país que ya está determinado cuáles son los que están trabajando en esto. Desde hace más o menos 10 días se viene trabajando en esta vigilancia intensificada y sabemos, porque ya se ha comunicado y lo ha comunicado la ONS también, que hay una circulación de virus influenza en forma más temprana. De hecho, acá en el Hospital House hemos tenido cuatro pacientes internados por influenza y una ocupación de camas COVID prácticamente muy baja si lo comparamos con meses anteriores. Doctor, y en este contexto le consulto, ¿qué opina acerca de que, por ejemplo, se retire el barbijo al aire libre en las clases de educación física y este cambio de protocolo en los boliches? ¿Son medidas acertadas? Bueno, yo personalmente creo que el tema del barbijo es un tema que uno debiera incorporar en forma sustancial, es una medida preventiva muy eficaz, muy barata y que depende fundamentalmente de las personas. Muchas veces hay como una reacción a no usar este tipo de barbijo pensando que es una imposición o pensando que es coartar las libertades individuales, nada de eso, sino que es una medida preventiva. Si lo extrapolamos a las infecciones de transmisión sexual y el VIH, el preservativo es una medida, por ejemplo, preventiva, un método de barrera. El barbijo, en el caso de infecciones respiratorias, es un método de barrera, un método preventivo y debería ser incorporado en ciertas situaciones a toda la comunidad. ¿Cuáles serían las situaciones? Bueno, circulación de virus respiratorios en forma importante, en brotes, como puede ocurrir ahora con influenza, como sucedió con SARS-CoV-2, cuando hay personas que no están vacunadas contra SARS-CoV-2, cuando hay personas que tienen riesgo de adquirir enfermedad grave por cualquier virus respiratorio, bueno, son indicaciones cuando se está en ambientes cerrados. Entonces, yo creo que esto es una cuestión también individual que debe incorporarse. Uno sabe que por ahí a lo mejor ir a un boliche y usar el barbijo, digamos, es dificultoso, pero creo que es una medida preventiva. Más allá de eso, la situación epidemiológica actual permite ciertas flexibilizaciones y como ha sucedido a lo largo de toda la pandemia, en base a los datos, los números, al comportamiento y a lo que dijimos al principio, que es la ocupación de cama y nuevos casos, se tomarán las medidas que se crean necesarias. Doctor, es todo un desafío ahora sacarle un poquitito, si me acepta el término, de protagonismo a lo que fue el COVID-19 para recuperar las tradicionales campañas, por ejemplo, de vacunas antigripales y demás, porque en estos dos últimos años da la sensación donde solo hubo COVID. Sí, esto es un fenómeno que se ha producido en todo el mundo, ¿no? De pérdida de personas que tienen distintas patologías, muchas veces patología crónica que no ha sido asistida convenientemente y el sistema sanitario, diría en el mundo, ya está, digamos, ocupándose de esto, de tratar de recuperar todas aquellas personas que han perdido atención. Si uno se fija en el exceso de mortalidad, ha sido importante en estos dos últimos años por otras patologías, de manera que hay que acomodar de nuevo el sistema sanitario para esto. Bueno, en ese sentido, en los países subdesarrollados, países con economías resentidas, esto es más notable, de manera que todo el sistema debe apuntar en este momento a esto, es decir, no solamente atender COVID, sino asistir a personas con otras enfermedades transmisibles, sobre todo, y no transmisibles. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación con Córdoba Noticias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.